Un robot rider en base al especial de una hora ha sido estrenado, pero esta vez por el canal de Youtube de Toei Animation, y en mejor calidad, tal como ves en pantalla, y en este momento, hablaré un poco de él, así que comencemos. Yo creo que ya no es novedad decirlo, pero cada vez vemos más superioridad en Jiren, ya que podemos verlo luchar sin problemas contra Goku, poniéndole muy difícil las cosas. A partir de aquí entramos en algo que ya sabemos, como la utilización del Kaioken, que poco y nada ayuda contra Jiren. Y el uso de la Genkidama, en donde podemos ver una muy buena imagen, ya que podemos apreciar en como luce la arena de combate desde arriba, y es un detalle muy bueno por parte de los animadores. Finalmente sabemos que Goku usará la Genkidama, y esto también se muestra en este adelanto extendido, solo con ligeras escenas agregadas, tal como ves, pero que llevan al mismo punto, mostrando a Goku, en Super Saiyajin Dios, ojos de gato. Y bueno, algo que debo mencionar, es que Goku llega a poner una cara con venas brotadas, y con una mirada muy similar, a lo que se vio en cierta ocasión en Dragon Ball Z, cuando se vio por primera vez la transformación del Super Saiyajin. Bueno queridos suscriptores, eso es todo lo que puedo mencionar en base a este adelanto, el cual si quieres verlo, en la descripción te dejo un link, para que puedas acceder y disfrutar de lo poco que muestra. De mi parte es todo, y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul. ¡Gracias!